Ahora, por supuesto que esta presidencia y la mesa directiva, pues hemos venido actuando con una gran comunicación que nos ha permitido realmente estar dictaminando prácticamente por unanimidad todos los temas. Por supuesto que es un tema que habremos de analizar, tengan ustedes la seguridad de que es un tema que habremos de analizar, sólo que la experiencia nos dice que no lo tenemos que dictaminar la próxima semana. Y voy a decirlo por qué, porque muchas veces las cosas que no se hacen con la colaboración del tiempo, el tiempo se encarga de cobrarlas. Es un tema muy importante que tenemos que analizar y que yo ofrezco que lo revisemos, por supuesto, con todas las fuerzas políticas. Pero no me quiero poner en este momento una fecha límite, porque finalmente todavía la legislatura tiene dos meses, todavía tenemos el tiempo para generar los consensos, los acuerdos y seguramente que tendremos una dictaminación pronto. Pero sí les ofrezco que lo haremos, sin embargo, la experiencia en donde todos hemos estado, luego decimos tal día se resuelve esto y cuando no se resuelven las cosas ese día, después se empieza a dudar y se deja de confiar. Entonces, lo que sí ofrezco es que el tema se discuta con toda la apertura, sin duda alguna. Así como recordamos nosotros que la semana pasada con nuestra amiga diputada Graciela Saldaña quedamos de firmar todos los grupos legislativos una iniciativa para que permeara en todo el país, estamos listos para firmarla. Esto es el trabajo legislativo que afortunadamente nosotros venimos realizando y es el trabajo legislativo que nosotros, de alguna manera, nos ha ayudado a sacar adelante los compromisos de esta primera comisión. Aprovechando el uso de la palabra, si me lo permiten, hoy dictaminamos con el número 8, un asunto muy sensible, un asunto verdaderamente importante, como todos, pero este tiene que ver con la niñez mexicana. Ustedes recordarán que precisamente a propósito de reformas constitucionales, se reformó el artículo 4º constitucional para garantizar el derecho a la identidad. Cuando se garantizó el derecho a la identidad había estudios en el que se establecía que aproximadamente había poco más de 10 millones de niños mexicanos que no contaban con su acta de nacimiento. Al no tener acta de nacimiento estos niños, pues no tenían oportunidad para llevar a cabo su inscripción en las escuelas o los temas de atención a la salud por el asunto de paternidad, etcétera, etcétera. Entonces, en la Cámara de los Diputados, ahora en abril y la Cámara de los Senadores también, aprobamos una reforma también al artículo 4º constitucional para darle precisamente más certidumbre con la expedición de lo que llamamos la primera acta de nacimiento, que sea gratuita. En aquella ocasión acariciamos la posibilidad de la gratuidad, y lo digo porque participamos activamente con B Foundation, que es una asociación civil que ha estado trabajando estos temas, y logramos precisamente, primero, el derecho a la identidad, y segundo, que se aplicara el principio de gratuidad. Esto es que todos los padres de familia tengan el derecho legítimo que se les expida la primera acta de nacimiento para que los niños con independencia de su situación socioeconómica tengan acceso a una plena identidad. Y también, por supuesto, pues esto ha permitido que hoy hayamos dictaminado de manera unánime, lo cual se agradece a todas y todos los legisladores, el hecho de que exhortemos a las legislaturas de las entidades del país, a fin de que ellos hagan los ajustes de procedimiento que permitan en un momento dado que haya la permisión, entre comillas, para los efectos de que se expida la primera acta sin que tenga el pago de derechos al que está sujeto todos los usuarios. De tal suerte que es uno de los temas que también merece la pena destacar, y que por ello, pues de nueva cuenta, nos felicitamos todos los integrantes de esta comisión.